Un saludo para mis hijas, a Ana que está en Monterrey, a mis viernes que han sabido hacer unos papás para mis hijos por el Día del Papá, y hasta mi compañera que cumpleaños en la planta del Estabión. Muchas felicidades, que se la pasen bien y un saludo a los papás de mi nieto, que los amo, a mi amor. ¡Gracias! Y al sonar los tambores, esta nena se amaña, y al sonar de la caña, va brindando sus amores, que goza mi cumbia. Esta nena se la mulla, oye caramba, con su pollera colora, por eso le digo, vente mi negra que patear, con su pollera colora, vamos dando crea, como se mueve soledad. Con su pollera colora, vaya y saca, tiene gozando soledad, con su pollera colora, como sandunquea, como se mueve soledad, con su pollera colora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!